¿Qué? Curiosidades y más presenta Lucerito Mijares revela cómo la regañó su papá a ella y a Lucero trascachetada que le dio. Lucerito acudió a un programa y Faisy le preguntó por lo sucedido en dicho programa anterior. El conductor le dice Tremendo bofetadón le regalaste a tu mamá. Ante esto el conductor le pregunta a la hija de Mijares Ante los gestos de preocupación de la hija de Mijares agregó Vi y retuiteé y le escribí Porque vieron ese programa juntas comentó Faisy A lo que Lucerito responde Ya sé Ante ello Mariana la conductora dice Aparte de madrinas de estreno ante ello Faisy respondió Madrina la que le metió Ante las risas del público Lucerito Mijares dice Ya sé Y le pregunta a Faisy ¿Sí te castigó? ¿Cómo lo vieron ya en vivo? Porque creo que se vio más fuerte en el programa como lo vimos ese día comentó el famoso conductor. Lucerito la hija de los famosos cantantes dijo Que estuvo horrible Estuvo muy bueno la verdad Pero si le di durísimo Ante ello Faisy le preguntó ¿Qué te dijo? ¿Y lo vio tu papá? Lo vio mi papá obviamente Respondió Lucerito Te voy a platicar primero lo que me dijo mi mamá pues llegamos a la casa Yo intentando distraerla ¿no? con Má que tal el escenario inclinado que casi me muero Ay si cañón Yo dije ya se le olvidó Y entonces ya llega mi mamá y me dice Oye ¿qué pasó allí? Y entonces ya le dije Má Please Por favor Perdóname Y mi mamá fue la verdad bastante barco Y bastante linda Es un amor Perfecto no te preocupes Pero que no vuelva a pasar y Manuelito que te dijo le preguntaron Oh Manuelito O sea si hubo una llamada de atención Pero no cayó ni en regaño ni en castigo Exactamente no La verdad es que no Y cuando llegué a la casa de mi papá porque pues son vecinos Se piden la tacita de azúcar le preguntaron a Lucerito Claro Y entonces ya pues fuimos a comentar Le dije pa ¿Viste el programa? ¿Qué tal? Si lo vi Oye ¿Qué tal? Y yo ¿Qué tal qué? No hombre Haciéndome la súper loca Y me dice Vi lo que le hiciste a tu mamá Y yo así ¿Qué pasó papá? Pues nada El tortillazo que le diste Pero en serio Y yo Ay Si papi ¿Qué tal? Que vaciado ¿no? Entonces ya me dice Oye ¿Pero qué pasó? No pues se me fue No pues no me digas Sí caray Y entonces ya me dice Oye ¿Puedo hablar con tu mamá? Le dije Pues Si quieres Como tú gustes Y agregó bromeando y riendo Lucerito Pues si son amiguitos y se llevan bien La hija de los cantantes comentó lo siguiente cuando sus padres hablaron Le habló con ella y le dice Lucerito ¿Qué pasó? Ay no Manolito Fue solo un programa Ok Todo está bien Todo está bien Y ya mi papá le dice ¿Pero qué le dijiste? No pues nada Que ya no lo volviera a hacer Porque pues la verdad es que no fue algo muy lindo Pero ya todos estamos felices Dijo entre risas ¿Y a ti qué te parece la forma en que Lucerito Mijares imita a sus famosos padres? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Te espero en el siguiente video Adiós